Konnichiwa minasan, genkides, kawate shiwa genkides, hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades manga de Panini Manga México. Estas son para la primera semana del mes de junio, se adelantan en algunos puntos de venta, comenzamos. Che y Sauman llega ya a su volumen número 12 con un precio de 149 pesos. Otro título que vemos para esta semana es Nuestra Salvaje Juventud que llega a su volumen número 5 con un precio de 139 pesos. Por fin ya llega Pluto a su volumen número 4 y estamos a la mitad de esta historia, tiene un precio de 159 pesos. One Piece llega a su volumen número 96, tiene un precio de 139 pesos. Otro título para esta semana, Wind Breaker que llega a su volumen número 4 con un precio de 149 pesos. También para esta semana estreno Insomnes después de la escuela, volumen número 1, tiene un precio de 159 pesos. También para esta semana ya llega el Saint Seiya Final Edition, volumen número 5 con un precio de 189 pesos. También para esta semana The Ancient Magus Bride que llega a su volumen número 18 con un precio de 159 pesos. También esta semana ya llegó Mushishi a su volumen número 3 con un precio de 209 pesos. Y en los box sets esta semana llega The Seven Deadly Sins, volumen número 1 de box sets que contiene del tomo 1 al número 22. Tiene un precio de 2099 pesos. Ahí estamos viendo los tomos de este box set y el arte que lo adorna. Pues tenemos estreno con Insomnes después de la escuela, ya lo leí. La verdad está muy bueno, pero se antoja echarse una buena siesta porque en serio el sueño, los bostezos se contagian y hay muchos en esta historia. Pero está muy buena, está muy divertida e interesante. Pronto la recena. Llega el número 4 de Pluto, llegamos a la mitad de esta asombrosa historia. Pero esperen la reseña que ya estoy preparando con unos tomos anteriores. El volumen número 5 del Final Edition de Saint Seiya ya también ya se encuentra circulando en algunos puntos de venta. Así que bueno, pues ya con este tomo llegamos casi al inicio de la saga de las 12 casas. Justo cuando Jun del Camaleón llega a detener a Sean de Andrómeda. Ya está también a la venta este ejemplar. Pues bueno amigos, que van a comprar de todo lo que llegó esta semana. O de lo que se adelantó para algunos puntos de venta. Déjenos sus comentarios. Y bueno, ya saben, cuídense mucho cuando vayan por sus mangas. Ya sea Panini Points, pues de revistas, tiendas Sanborns. Y bueno, pues ahí estamos al pendiente de sus comentarios. Y los leemos y les damos respuesta. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video. Mata ni. Mata ni. Mata ni. Gracias por ver el video.